Ante la falta de pagos atrasados y cansados de la calamidad económica, empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel advierten que este miércoles se irán a asambleas informativas a nivel nacional debido al incumplimiento de las autoridades. A partir ya del miércoles jueves nosotros empezamos la asamblea de informativas indefinidas hasta que se le invierta a esta empresa ya que a través de estos funcionarios nos quieren presionar no sé si es para que nos vayamos sin que se nos pague porque cuatro o cinco meses sin salario nadie aguanta el trabajador o todo aquel que trabaje para que se le pague de hecho la misma biblia menciona el que trabaja tiene derecho a que coma entonces nosotros hemos hecho nuestro trabajo hemos cumplido solicitamos que se nos cumpla con nuestro salario decirle que en Ondutela hay más de 700 compañeros ganando abajo del salario mínimo y no es posible en donde usted es el gobierno del pueblo voltea en sus ojos es lo que solicitamos nosotros a través de este visto canal al menos 1.100 trabajadores también exigen la destitución de la ministra de trabajo por no velar por los derechos laborales en esa institución pública del país donde usted tiene alrededor de 2.100 empleados a nivel nacional y 1.200 solamente acá en francisco morazán cinco meses sin salarios se cumplen esta semana es terrible la gente no tiene para el transporte no tiene para su alimentación no tiene ni para lo más básico y como dijo mi compañero acá el presidente de citratel entendemos que no haya dinero entendemos que no hay inversión lo que no entendemos es que una ministra como sarah y serna doctor en derecho mercantil maestría en derecho empresarial no pudo sacar a que a clase que es la de derecho del trabajador ni siquiera puede hacer una inscripción de una nueva junta directiva central del sindicato estamos negociando un contacto colectivo y ella no permite que la voluntad de los trabajadores quede registrada en los libros del ministerio que está pasando señora ministra que va qué tipo de amenaza ha recibido qué tipo de presiones no se deje intimidar por las antiguas autoridades del sindicato haga lo que los trabajadores le piden inscriba inscriba hoy ministra y si no abandone su cargo además de la falta de pagos de cuatro meses a los trabajadores se les adeuda ajustes pendientes del año 2020 2021 también un plan de retiro voluntario y nivelación del salario mínimo en cámara y edición franklin amaya para centro de noticias go tv les informó mariela flores y 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